Este domingo 10 de mayo se realizó el desfile de los santos desde la Iglesia del Calvario hasta la Catedral de San Isidro del General como es tradición. Bueno, hoy estamos muy contentos, hemos tenido gran participación de las comunidades, con las imágenes de los santos que nos acompañan y también con las reliquias de San Faustina y de San Juan Pablo II. Una gran participación de comunidades, como decía, y de gran cantidad de fieles también que vienen caminando con nosotros. Una experiencia muy bonita. Esta vez la imagen de San Juan Pablo II fue parte del desfile. Floribet Mora, la mujer que recibió un milagro de San Juan Pablo II, estuvo presente a lo largo de todo el desfile y nos brindó su mensaje de fe. Cada una de las carrozas llevaba a su santo junto con representantes de la zona de donde venía cada una de las imágenes y por supuesto con su devoción y sus peticiones. San Rafael Norte, San Rafael Arcángel digamos, somos de San Rafael Norte, es San Rafael Arcángel el que traemos ahí. ¿Alguna petición en especial? Bueno, San Rafael lo tenemos siempre como el que cura, o sea, nos tenemos siempre basado en la salud, es el médico, de los arcángeles es el médico. Entonces siempre pensamos en él, que nos tenga con salud. ¿Tres? ¿Alguna petición en especial? No, venimos de la comunidad a participar en el desfile y a apoyar con todos, sí. Con sagrado corazón del jardín, de la comunidad del jardín. ¿Y vienen competiciones en especial? Bueno, sí, tal vez pidiéndole al Señor por la buena marcha de la evangelización en las comunidades. Bueno, yo le pido a Dios, verdad, y a San Juan Pablo por toda la comunidad del mundo entero, que hay tantas dificultades que están habiendo y por las familias más que todo de Costa Rica. Desfilaron las imágenes de San Rafael, San Luis Gonzaga, la Virgen de Los Ángeles, San Juan Pablo II y muchos más, junto con la música de la Cimarrona. A su llegada a la Catedral de San Isidro del General entraron uno por uno con su debida presentación a visitar al anfitrión San Isidro Labrador.